Con Steven Spielberg, Tienes Tuesel confiesa que iba a debutar como actriz. Hola a todas y a todos, yo soy Garto. A pesar que en los últimos años, una de las cosas que más dio de que hablar, Tienes Tuesel fue su ruptura hace prácticamente más de un año atrás. En los últimos meses se ha sonado bastante, algunas cosas vinculadas con Tienes Tuesel, pero sobre todo de su vida privada y sus canciones. Entre tantas cosas, acerca de una relación sentimental, aunque de esta última, parece que no hay indicios reales. No obstante, lo que sí es real, es la confesión que ha realizado hace escasas horas la famosa cantante. Una confesión que no ha pasado desapercibida por cada fanático de Tienes, puesto que el famoso director Steven Spielberg quiso contar con ella para una de sus películas, pero tristemente no superaría la prueba definitiva a la famosa cantante. Así pues, Tienes reveló que recibió una carta del prestigioso productor y director de cine, por lo cual la cantante estuvo prácticamente a un solo paso de debutar en Hollywood. Pero finalmente las circunstancias la privaron de aquel sueño. Tienes, de 24 años, saltaría su carrera artística en 2008 con la serie Patito Feo, aunque sería hasta 2012, que tendría repercusión mediática gracias a Violeta y su papel protagónico, para después así despegar prácticamente como solista y gran cantante y compositora, de canciones sumamente recordadas como Te Olvidaré y demás canciones que ha lanzado en el pasado, que han sido rotundos éxitos. Pero curiosamente, en el caso que Tienes hubiera pasado la prueba de Steven Spielberg, hoy no estaríamos hablando de Tienes Tuesel de 24 años, una gran cantante argentina, sino Tienes Tuesel de 24 años, una gran actriz, que debutaría en Hollywood, prácticamente en su adolescencia. Y a pesar que este último tristemente no se hizo realidad, eso no significa que Tienes Tuesel actualmente no sea feliz, puesto que la propia cantante ha afirmado que en la soltería ha logrado crecer de manera sobresaliente, encontrando la felicidad en sí misma. Que a pesar de haber probado suerte en el cine, aunque le faltó ese último punto de suerte, para entrar y dar el salto definitivo a la gran pantalla, a día de hoy se encuentra más que realizada. Seguramente tienes alguna duda de acerca de qué película Tienes Tuesel pudo haber participado si Steven Spielberg lo hubiera aceptado. Tieny también confesó que se trataría del casting para West Side Story, aquella película que pasaría gran fama en aquel año que se estrenó. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías que Tienes Tuesel tan solo estuvo un paso de ser actriz y no cantante? Déjame tu respuesta aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Y recuerda, si quieres saber más acerca de Tienes Tuesel, suscríbete de una vez a este canal. Como también, activa la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento, qué pasa con la famosa cantante. Yo soy Garto, y has visto solo chismes. Adiós.